conéctese, pásele el link a sus amigos pásele el link a sus amigos para que vea esta categoría, Ceres Expertos donde la pole position la tiene César Valdivieso el piloto César Valdivieso precisamente del Team Vitrix, es el piloto que destaca en esta Ceres Expertos que sale al guard up, van viendo cada una de las casillas de salida, donde ve también la marca de las motos, gracias a Don Diego en graficación que nos ayuda con el ojo de cada una de las marcas un buen detalle para que usted identifique con que corren estos pilotos vamos viendo entonces ese 931 estas motos de Vitrix estrenan estrenan pinta, antes eran todas rojas ahora son su gran mayoría blancas con un poco de gris y con un poco de rojo es así entonces como Ceres Expertos Vitrix viene y lo que les dije de un Atlético antes que arranque la carrera vamos a hacerlo fácil tengo premios tengo dos pierneras tengo cuatro gorras de Vitrix del Team Vitrix y tengo dos relojes uno hombre y uno de mujer que van a hacer muy fácil muy fácil mientras llega ya la salida de esta nueva carrera el día de hoy la Ceres Expertos Vitrix vamos a obsequiar las gorras cuatro gorras que se vayan muy fácil muy muy fácil vamos a hacer lo siguiente cuéntenos usted quienes son los cuatro pilotos del Team Vitrix que están en este momento en el GP Colombia compitiendo son solo cuatro los puede ver en las historias de arroba fe de motocol en Instagram ahí están los cuatro y simplemente como lo va a hacer póngame cuidado suba una historia usted mismo diciendo los nombres en un video usted mismo diciendo los nombres los tres los cuatro primeros perdón se llevan la gorra en esta segunda valia del GP Colombia el gran premio F2R vamos entonces un saludo a Guillermo Pajón el director de la feria de las dos ruedas vemos a ese 931 en la pola en la salida con el semáforo se acomoda César se acomoda se acomoda van para la curva número uno veían al 728 Felipe Arredondo vemos ya los últimos clasificados empieza esta pelea empieza la pelea tenemos caída caída de Juan Marín al parecer Juan Marín pierde grip se cae y a la segunda posición para este piloto de pinta naranja Sebastián Román el antioque vamos viendo entonces en este momento como da tránsito el día en la tercera posición estaría en este momento el 728 Felipe Arredondo un piloto que estuvo también en Europa compitiendo en Super Sport 300 ese es el 1, 2, 3 César Valdivieso Sebastián Román y Felipe Arredondo bueno vamos con ganadores vamos con ganadores 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 del día de hoy ya subió a su historia ya lo subió a su historia vamos a ver todavía no recuerde tiene que salir en un video usted diciéndolo quiénes son los cuatro pilotos en sus historias y adicional etiquete arroba fe de motocall y etiquete arroba vitrix original pars que es el patrocinador del team vitrix vamos a ver en Estados Unidos saludos a John que está pegado a la transmisión cuando César Valdivieso toma la curva número uno de este trazado del autódromo de Tocanticipa vemos a Sebastián Román Luis Felipe Arredondo son las tres primeras posiciones pero no se olvide que atrás viene Sebastián Herrera William Moncada Jeffrey Banegas Cristian Rosso Cristian Rincón ahí está Cristian Rincón el famoso Joel que estaba ahorita compartiendo historias y vamos vamos dándole trámite al día de hoy donde está ese 1-2 antioqueño con Sebastián Román y con César Valdivieso estos pilotos la han tenido casada y es que Román era inicialmente el alumno de Sebastián Herrera que era el que destacaba en estas categorías y ahora es el piloto que da la lucha y la pelea cuando lleva la primera posición el 4-22 de Antioquia acá está Sandra apretando por sus muchachos está pendiente de la transmisión para que usted no se pierda detalle alguno cuando César Valdivieso sale del Curbón mira para atrás y le dice a Román camine mijo camine mijo que lo pasé son dos pilotos que tienen una muy buena relación adentro de la pista son rivales como usted no se imagina pero este par de muchachos cuando están fuera de la pista se llevan muy bien César Valdivieso del Team Vitrix y Sebastián Román de KR Factory el récord de vuelta 1-26-357 de César Valdivieso uy ganadora ganadora vamos a subirle acá listo ganadora ganadora Charon Christie vamos a compartirles en este momento la historia con la que gana Charon Christie por favor escríbenos tus datos por interno para nosotros poder hacerte el envío de la respectiva gorra de Vitrix cuando César Valdivieso se lleva la primera posición en este CRS expertos Vitrix nos dicen acá que se ganaron la piernera pero no los hemos visto todavía con la dinámica anterior así es tenemos un nuevo ganador de una piernera Vitrix con Edwin Alzate Edwin envíenos las los datos al interno para hacerle llegar su piernera tenemos caído caído en este momento la moto nos baja un poco de humo el 923 vamos viendo en el listado tenemos al 923 en este momento no es el 963 William Vicente Suárez cuando la apuntan la continúan llevando César y Sebastián será Valdivieso será Romano haga usted su vaticinio y ahora todos se van a ganar todo ah pero esto era de 150 esto era de 150 ya vamos viendo el desarrollo pasan en la zona donde está el caído son muchos los que están conectados en este momento ahí veíamos después de la curva de Valientes donde estaba el caído gracias a don César Díaz en la parte interna de esta producción especial de www.canalvip.tv que llega a ustedes también gracias a Claro Sports señores muchos los ganadores en este momento muchos los ganadores 931 César Valdivieso que va a la punta peleando con el 422 Sebastián Román vamos a ver qué pasa siguen llegando muchas historias muchas historias de ganadores tengo el celular en la mano y ya nos piden que le entreguemos a cada uno de los pilotos la piernera de Edwin Alzate Edwin dígale que por favor pregunten por Javier y él le colabora para que lleve su piernera y así se la hacemos llegar a usted directamente por participar en esta dinámica de la categoría Ceres Expertos Vitrix con Vitrix Omnipart Motos de Colombia Pablo Echeverry Pablito en España está pegado a la transmisión en este momento siendo las 11 de la noche en España está Pablito pegado 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 cuando viene el 931 el 422 la punta viene apretada vienen estos dos pilotos que dan miedo vienen acá que viene a ver viene un mensaje de Juan David Girón apretando por nuestra familia que está allá Alejandro Castro tercer puesto en Ceres en Novatos Cristian Cruz que está en Ceres Expertos seguimos 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 acá será que hay otro ganador vamos a ver ganador de otra gorra Daniel Rincón que nos ve desde la comodidad de su casa y a Daniel Soto perdón Daniel envíenos los datos ganador 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 en la tarde de hoy tenemos a Daniel Soto ganador en la tarde de hoy en este momento sus datos por favor como ganador cuando el 931 continúa ganando esta categoría Ceres Expertos ahora Juan David Girón Juan David Girón no vemos ningún estado debe subirlo en una historia o ahorita revisamos si nos están etiquetando en publicaciones es difícil porque tengo el celular en la mano estoy con la transmisión estamos arriba en la torre estamos abajo con los protagonistas es un poco difícil Santiago Ruiz no es válido si envía el mensaje tiene que subir una historia una historia una historia una historia vamos a ver acá con Juanda que nos dice tenía que tener el perfil público no lo podemos ver por eso no aparece no aparece Edwin Alzate yo estoy en la torre de cronometraje con la transmisión que pregunté también por Daniel Velásquez que él le puede entregar vamos viendo quiénes vienen Juan Burbano el piloto Juan David Burbano Ramos cuando la punta la tiene Sebastián Román Sebastián Román cuando llevan 14 15 14 15 vamos en este momento la pelea del 931 y 422 Juan David Burbano un saludo está desde la casa viéndonos este piloto también de una gran trayectoria recuerde tiene que etiquetar para ganar a los amigos de Vitrix ahí le cuento tiene que etiquetar a los amigos de Vitrix Original Part o no hay premio cuando el 422 Sebastián Román va en la punta va en el el curvón saludo a Matheus García vamos a armar los reyes gracias por conectarse 931 422 931 422 cual de los dos va a ganar cuéntenos usted en sus historias cual de los dos va a ganar cuéntenos como viene esto cuando Sebastián Román que está en la tercera en la segunda posición es seguido de Sebastián Herrera y así sucesivamente vienen grandes sorpresas señores conéctese con esta transmisión para darles más premios cuando esté la última vuelta les voy a decir cómo hacemos para un reloj de mujer y un reloj de hombre pero el de mujer no puede repetir Sebastián Román lleva 1.25 438 el récord de la vuelta y les decía la dinámica para el reloj de Vitris va a ser un poco compleja un poco compleja muchachos va a ser un poco compleja en este momento cuando César Valdivieso es el que va a la punta a la punta César Valdivieso ya hemos tenido premiaciones el día de hoy César y Román César y Román Juan David debe tener el estado público para poder ver esa publicación las dinámicas fueron claras no podemos entregar vea vea Juan Daniel solo porque usted está conectado porque lo veo ahí en familia en ese video que nos envía están super pegados a la transmisión que bacano ver ese parche de familia en la casa pegados a clarosports y a www.canalvip.tv eso es fascinante verlos pegados a nosotros Gabrielito un saludo a Gabrielito que está apoyando a su tío César Gabrielito que también corre el hijo de Alejandro Valdivieso el mecánico del Team Beatrix cuando vemos este duelo de dos muchachos un saludo a Gabrielito que está conectado a la transmisión viendo los resultados de su tío y viendo cómo van las motos de su papá las que maneja su papá uy señores son muchos 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 los mensajes que están entrando cuando va el 931 y el 422 la pelea de estos dos titanes del bajo cilindraje en series expertos se miran se miden qué será lo que tanto se miran y se miden yo no creo que estén hablando en plenas curvas no nos lo explicamos acá está Sandra Vélez muerta de la risa señores vamos con CDS expertos en este momento otra ganadora Angie Granados cuando ya vamos a la última 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 vuelta vamos a ver qué es lo que dice Angie en este momento ganadora Angie Granados ganadora los datos por favor los datos en este momento para la ganadora para hacerle llegar su gorra de Beatrix el Team Beatrix bueno señores ganadores mira Román para atrás y no hay nadie mira Román para atrás y no hay nadie estos dos pilotos se fueron en solitario toda la carrera qué emocionantes carreras estamos viendo este fin de semana con estos dos ahorita revisamos el resto creo que ya están los ganadores de las gorras en este momento discúlpenos si no podemos darle la mayor celeridad pero el que maneja las redes sociales es el mismo que les cuenta lo que está pasando y no les podría contar quién de estos dos va a ganar en este momento y estoy pendiente de todo lo que pasa en redes son muchos los mensajes gracias por seguirnos díganle a sus amigos que viene la banda de la cuadros el piloto César Valdivieso de Bogotá va en la primera posición CRS Expertos Vítrix César y Román Valdivieso y Román se cuidan los dos ganadores primero y segundo César y Román vamos a hablar con los protagonistas vamos a la planta baja nuevamente donde ya vienen las emociones de los protagonistas de los protagonistas vamos a hablar vamos a hablar con los protagonistas de la jornada el día de hoy el amigo foto Jason esperemos a los ganadores a ver cómo nos va hoy con estos muchachos mientras tanto le voy a contar qué viene ahorita que se viene ahorita dentro de esta programación especial del GP Colombia viene algo muy bueno 115 Elite Doom Lab se viene 115 Elite viene Sebastián Herrera otro de los protagonistas de esta jornada llega Sebastián Román el de la segunda posición llega William Moncada viene César César el ganador de esta carrera tenemos el 1-2-3 y mientras César acomoda la moto vamos a hablar con la segunda posición que fue Sebastián Román el antioqueño el 4-22 abraza a su novia Vanessa que es la que siempre lo acompaña para arriba y para abajo Sebastián Román cómo estuvo ese gancho con Valdivieso y qué era lo que tanto se miraban y se decían no sabíamos que la carrera se venía por estrategia apretamos muchísimo al principio para poder volarnos del grupo que nos estaba siguiendo apretamos mucho abrimos un campito y así empezó la batalla mano a mano y usted miraba atrás a ver si veía a Herrera y qué no veía a nadie no se veía a nadie vamos a cabo una distancia prudente al segundo grupo felicitaciones Sebas señor saludos a mis papás que los amo mucho esto es por el abuelo gracias a Sebas vamos ahora con la tercera posición y vamos ahorita con el ganador que es César Sebas como estuvo esa carrera esos dos manes se fueron adelante solos muy luchada así lastimosamente faltó un poquito más de concentración en la salida o un poquito más de moto para poder salir detrás de ellos una vez que les perdimos como la conexión les perdimos la succión y me enredé con Arredondito entonces ya me dediqué a planear la estrategia para ganarle Arredondito y al final me funcionó tercero bueno feliz porque podio dos pilotos del equipo no puede ser mejor así es KRE Factory con la segunda y la tercera casi se mete William Moncá que es otro protagonista de este GP colombiano William ¿cómo vivió usted la carrera? es increíble es que yo con esos pelados que están en el top del motulquismo colombiano y estar ahí haciéndole mismos tiempos y estar peleando con ellos para mí es un orgullo estar con con Pipi Arredondo con Valdivioso con Román y con Herrera estar en la punta peleando porque llevo muchos años corriendo y son muchos años los que tengo también ¿todavía da alivia? todavía el viento es viejo pero sopla gracias muchachos vamos con el ganador don César Valdivieso César una gran carrera aceleró bastante y es la carrera precisamente de su equipo el Team Bittrex la serie de expertos Bittrex cuéntenos ¿cómo la vivió usted? bueno realmente estoy muy feliz muy feliz porque sí como lo dice usted esta es la categoría a vencer realmente el equipo ha confiado mucho en todos los pilotos para llevarnos de liderato de esta categoría acabamos de hacer en clasificación un tiempo histórico de una moto original y acabamos de hacer récord de pista confiando en los repuestos Bittrex confiando en la mecánica que ha puesto mi hermano sobre las motos confiando en toda la preparación que he tenido en la escuela para pilotos de la mano de motosaurio que es una persona que se ha puesto en mi camino para ayudarme a mejorar mucho en la parte técnica y la parte emocional y la parte mental así que pues nada darle gracias a Dios porque ya con esto pienso que pues a pesar de todas las categorías que corro esta es la categoría que prima sobre todas y pues nada quiero enviarle un gran saludo a mi patrocinador Bittrex Original Parts a mi Dios que me pone acá a mis hermanos a todas las personas y los empleados de Bittrex que ponen su granito de arena para estar pendiente de toda mi moto mis uniformes alcanzándome agua alcanzándome todo lo que se necesita de verdad que que muchas gracias quiero darle gracias a esta persona que vino desde mi pueblo a ayudarme a preparar todas las motos ha boleado mucho ha tranochado todos estos días conmigo ha desarmado yo creo que unos 8 motores y los ha armado otra vez porque es muy difícil ponerle a punto toda esa cantidad de motos y quiero darle las gracias de hacerle un reconocimiento acá junto con mi hermano y mi hermano Milton y todas las personas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Joan Cuellarba ¿desde dónde viene Joan? desde Barbosa Santander muy bien desde Santander visitándonos felicitaciones usted hablaba de Bittrex y estábamos dando premios Bittrex Diego acompáñenos por favor la cabeza del Team Bittrex Diego ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes patrocinando el GP Colombia estando presentes acá no solo con un equipo sino patrocinando y apoyando en todo lo que pueden? no pues la verdad ha sido una experiencia no se puede describir es una emoción una adrenalina constante gracias a Dios tenemos los mejores pilotos tenemos el mejor armador Alejandro pucha la verdad siento uno que la recompensa es total cuando está cuando llega el podio la victoria lo tengo que dejar porque tengo que una premiación Diego vaya haga su premiación aprovecho y le digo ¡es el mejor! esto es la fiesta el motociclismo lo saludaba también Gabriel en una de las historias de Instagram que es el hijo de Alejandro el mecánico nos vamos con 115 élite nos vamos corriendo para narrarles qué es lo que pasa y vamos con la última carrera de la tarde de hoy no vamos a alcanzar con Super Sport pero bueno, eso es la emoción del motociclismo acá en Colombia, Gran Premio F2R GP Colombia César Valdivieso ¿Cuándo se le va dando trámite el día de hoy? A este Gran Premio F2R Feria de las Dos Ruedas un saludo especial al señor Guillermo Pajón el director de la Feria de las Dos Ruedas